Hola, soy Lenin Rosenthal y quiero presentarles a Gierda, una chica muy entretenida, muy simpática y aventurera. No me convence, no sé cómo explicarlo, pero deberíamos saberlo. ¿Nos puedes llevar? ¿Insinúas que la culpa es mía? Sí, sigues metiendo tu narizota en todo. Mira quién habla. Para mí fue increíble poder interpretarla. La experiencia del doblaje fue muy entretenida y lo pasé muy bien. Y fue muy, muy bonito. No se la pierdan en todos los cines del país, La Reina de las Miedes, la mejor película.